Y en temas de interés social, Nelson Castillo, habitante del barrio Miguel Alonso en Estelí, enfrenta cáncer en el esófago, enfermedad que lo mantiene postrado en cama y sin poder alimentarse. Desde hace varios días, la situación podría cambiar con una sonda duodenal, por lo que apela al buen corazón de la población nicaragüense. Más detalles en el siguiente reporte. Después de laborar como guarda de seguridad por muchos años y dedicarse a su familia, don Nelson Castillo, habitante del barrio Miguel Alonso en Estelí, se encuentra postrado en una cama. Tiene una terrible enfermedad. Se trata de cáncer en el esófago. Hace más de un mes no ingiere alimentos debido a que el estómago se le ha inflamado producto de un tumor. Morir de hambre triste. Tiene cáncer en el esófago y eso pues no le permite, tiene inflamado su estómago y no le permite ingerir ni lo que es agua. Entonces la única opción que nos dieron fue poderlo alimentar por esa sonda, que se nos ha hecho muy difícil encontrarla aquí en el departamento de Estelí. Y llamamos a los hospitales de Managua y también nos dijeron que no se encontraba. A pesar de ser asegurado y de haber visitado muchos especialistas, su condición física cada día se deteriora. Los médicos aseguran que por medio de una sonda duodenal podría alimentarse y mejorar su estado de salud, pero el seguro de Elí no cubre ese gasto. Fue asegurado yo. Pero desgraciadamente me han cerrado las puertas. En la clínica provisional de Estelí, en el hospital militar de Managua, solo ha ido a complicarme más. Mis piecitos cuando venía en Managua no son estos que tengo. El aparato cuesta 600 dólares y es escaso en el país. Por su condición económica no lo pueden comprar, por lo que apelan al buen corazón de la población nicaragüense. Entonces estamos pidiendo alguna ayuda, ya sea económica, porque según nos dijeron vale más de 600 dólares, si la logramos encontrar. Entonces una ayuda, el que encuentre la sonda sería también de mucha ayuda. Si hubiera alguien que estuviera separado, me lo vendiera o me lo regalara, fuera miseria y ser nuevo. Cualquier persona de buen corazón que tenga información sobre cómo conseguir la sonda duodenal o desee contribuir con su compra, puede llamar al número telefónico 8921-7248, o bien dirigirse al barrio Miguel Alonso, en el sector de la Chiriza de la Pulpería Los Coquitos, una cuadra al este y media al sur, en la ciudad de Estelí. Recuerde amigo televidente que Dios bendice al dador alegre y dando es como recibimos. Para Noticiero Telenorte les informó Marta Cecilia Camas.